La verdad que envejecen lamentablemente antes que nos demos cuenta. Las primeras señales que popularmente reconocemos es que el animal está más quieto o aparece en canas, pero esas son las externas que podemos ver. Hay otras señales que empiezan a percibir ellos mismos de envejecimiento, muchos antes que nosotros lo podamos ver. Así que esa sería la diferencia. Lo que notamos como apatía, cansancio, canas, ya sería un animal geronte. Ahora, otra de las cuestiones tiene que ver también con que ellos envejecen igual que nosotros y van perdiendo capacidades. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros los dueños para poder contener a un animal geronte? Bien, sí, esas son las clásicas sumadas a las que hablamos antes. Creo que hay que apuntar un poco antes. Uno, más o menos, establecer edades. Los animales de talla grande, podemos nombrar grandanés, boxer, rottweiler, envejecen antes. Generalmente ellos ya han pasado los 6, 7 años, que para nosotros parecen ser juveniles, pero no, ya empiezan a tener signos internos, no externos. Y los animales más pequeños, tipo el George Arterrier, el caniche, el salchicha, ellos no, ellos serían cercanos a los 10 años. Cuando vos hablás de que hay un deterioro interno, ¿tiene que ver con el deterioro de los órganos? Claro, fundamentalmente. A esto es lo que apuntamos como prevención. Bueno, en los perros nosotros recomendamos a esta edad que estuvimos hablando, antes de que aparezcan los signos de gerontología, empezar a hacer estudios, acercarse al veterinario. Y los estudios son simples. Hoy en día un análisis de orina, un análisis de sangre, aportan todos los datos, igual que los humanos. No.